como como canela voy a tomar ya sé para dónde ayuda para para orinar mucho riñones se entiende cuando voy a comprar elote entonces yo no sabía si eso es bueno también me dijeron que es bueno perlitas dice ah esa sí la perla es bueno pero para prevenir la azúcar la semillita pero también la hoja también hay muchas plantas por aquí también hay muchas plantas aquí por ejemplo que hay hay este como le llaman este cuachaladas cuachaladas hay muchas plantas aquí en el campo la cosa es buscar la paraca uno le decían paraca no? paraca si paraca ya se noten nunca nadie ya no que ya ese es un problema que nadie que sea copalche nachichique yo ese es un problema que nadie lleva a mi hija una chica si no tiene queca y tu me diste que tú como que marte? para mi aunque no la suave es que ya no hay nada que marte y ya también ya me toca a una de gatos que no quiere nada nunca niña que no Miña de gato. Me gusta la tora. Miña de gato. Miña de gato. Día un bloc, se toca postekpaktli este. O sea, una planta que se llama estisco para fracturas. Ya que no lo fumaré, pero hay un postekpaktli. Le buscó a Canel Andalucía para que ciencias con losños. Y así. ¿Cómo te pones? ¿Qué es lo que te pones? Te painter. Me dice que no te pones. Porque no me pones, ya no te pones. Yo me pones. Rami como, pero no te pones. Pero tú no te pones. ¿Claro? ¿Claro? ¿Malgo remedio? No, nunca. Yo tengo más que ir a medicina. No, no. ¿Claro? ¿Claro? ¿Damián? ¿Damián? ¿Qué? Sí, estamos hablando de las plantas de por acá, del campo, tantas que hay que pues se han dejado de utilizar, pero que se sabía de hace mucho tiempo que sí, o se ocupaban, pues más antes, ¿no? Se vio, se ocupaban, por ejemplo, para las fracturas, el postecpacti, estamos hablando de eso, estamos hablando de la paraca, para diarrea, para calmar la diarrea. Pues tantas que hay aquí, y que necesitamos ahora sí, otra vez encontrarnos con esas plantas, porque las encontramos por ahí a lo mejor, pero las caminamos por ahí, y está nuestro camino, y no tomamos el tiempo para preparar un té, ¿no? Ojo, pero se vio ahorita de ver algo para el sueño también. Y en noche. Para el sueño, pues el sueño, dormir. Pero Mari, ¿qué va a estar durmiendo aquí si tiene un pedido grande? Mira, de mucho trabajo, ¿verdad, Mari? Mira, todo esto que se va para Cancún, para Vallarta, pueblo de pintores, aquí a Mediartepec. Y bueno, pues, así es. La cuna de los pintores. Es la cuna de la pintura en papel amate. Aquí empezó el papel amate, la pintura, ¿no? Sí. Con Felipe Erembert, pues, también, de veras. Sí, con Felipe Erembert, sí. Que falleció hace dos meses. Sí. 15 de mayo de este 2017, ni modo, pues. Así nos vamos yendo. También Max Kerlo, hace como un año también. De los que iniciaron este trabajo de la pintura en papel amate. Sí. Con los pintores de aquí, de Mediartepec. Sí. Así que, pues, este, ese es el trabajo que sigue haciendo. Este es el de Eusebio, por ejemplo. ¿Siente por qué esto? Ah, ¿le hago con ustedes? ¿La guadís me la hago? Ah, acá, ¿siente por qué esto? ¿Cájate por qué esto? Es que estamos hablando de, pues, la historia, caramba, ¿no? Todo se queda, pero también se van los que hacen la historia, ¿no? Aunque las historias también quedan aquí, en el papel. Pero la historia de los que iniciaron, ¿no? De los que se fueron, pues, recientemente Felipe, gran querido amigo de aquí de Mediartepec, Felipe Erenberg. Y Max Kerlo, que murió hace como dos años también. Pero fueron los que iniciaron con los pintores aquí, como Eusebio, pues, este, mi padre Pablo de Jesús, también, este, Pedro de Jesús, Cristino Flores, pues. Y que se hizo, pues, este, un trabajo muy, este, que impulsó, pues, a las comunidades, ¿no? En cuanto al económico también y lo cultural, porque esto se fue lejos. A todo el mundo se puede decir. El papel amate, el trabajo de los pintores se fue muy lejos. Y están en las paredes de algunas personas coleccionistas en diferentes países. Y Eusebio, pues, aquí estamos visitándolo y hablando de todo, de medicina, de la vida aquí. Y continuamos, pues. Ucompan, culpa de la vida aquí. para la India, para Egipto, pero te salió en el Tepec, a la Oaxaca, pero cuando te la vuelto, pero cuando llaman diferentes están en la noche, se volvían a ir a la noche, en que no me llegaron a la noche. No eran ni siquiera, a la noche no llevaron dos días, pero que no era así. No eran maestros, yo estaba pasando a la noche, ¿Y en qué es la tuve menos Tihuacán? Pues tuve menos cuando me... No, no te pongo a un sándalo. Ya te voy a decir que te metí, pero sé que yo no te voy a... Sabes, cuando te metí, te metí seres humanos. No sé, te metí una amiga esquinaica, a ti, pero a lo mejor con eso. Pues, según la promesa de Dios, te metí como familia, te metí como familia, te metí como familia, porque después de mi vida, te metí como una Sagrada Escritura, que toda la vida se eterniza, después de que te metí como una vida eternizada. Si te metí como una persona, te metí como un sándalo. Te metí como un sándalo. Te metí como un sándalo. Gracias, aquí estamos hablando con Eusebio. Yo le digo que, pues, la vida ha existido. Solamente, el gran poder decidió que naciéramos aquí en este pueblo. Pudimos haber nacido en Egipto, o en la India, en un país de Asia, en China, pero bueno, estamos contentos de haber nacido en Amellaltepec. Latinoamérica, en Amellaltepec. En Amellaltepec, no tanto por allá. Aquí, aquí, en un pueblito tan pequeño, aunque no es tan complicada la vida, están pasando muchas cosas allá afuera, pero aquí estamos trabajando en esto, lo que sabemos hacer, para mandarlo a todo el mundo. Aquí está Eusebio Díaz con su familia. Pues aquí, pues, echando relajo. De eso se trata en la vida. Pasarla bien. Gracias, Tachatavica. Antimonada, Miquin.